Un abrazo, un abrazo de familia Mira la chave Hola que tal mi people, yo soy Felipe Crespo Carajo ya saben Y hoy estamos en paro nacional Estado de excepción en el Ecuador La gente se ha alborotado, se ha vuelto loca No sé ni cómo agarrar este celular para que se escuche bien el audio Porque a veces este celular es una huevada Creo que es un peligro que cargue el celular en este momento Porque los choros están como locos Pareciera que fuera el 30S y no es el 30S Carajo, los pacos no están en paro En paro están en los buceteros y ciertos gremios de taxistas Porque he visto que algunos taxistas están trabajando Han paralizado el puente de la Unión Nacional de Durán, Guayaquil Están saqueando en el sur Locales de La Ganga, Cruz Azul, Sana Sana Y distintos Locales más La gente, o sea, han salido la gente más criminal Que se puede encontrar en las zonas refundidas De Trinitaria, de Guamo, de Pradera No sé, parece que están que dan vueltas, rondan Hay carros que están tupo abajo y les caen como zombies Enroja, les caen como zombies, les roban Y la verdad no sabía si salir de mi casa Estaba preocupado Quería jamear Pero llegó el superhéroe Jorjito Ah, sí Esa es Esa es Pues le vas a hacer chupar a los choros Le vas a chupar a los choros Con la chupa y su me gusta, ya sabes Mila, mi ñayo Y aquí gracias también con mi pana ¿Cómo te llama mi pana? Esa es mi ñaya Acá con mi brother Que nos está colistando en el carro La plena que estos pandas me salvaron para jamear Porque si no Si no Ten cuidado porque la gente está media loca por aquí Media loca Bueno, hoy ha amanecido con un poco de alergia Por eso está que se me pela la cara La alergia, el sol y toda la huevada Jorjita Perdón, Jorjita Se me fue, perdón Jorjito, dime ¿Cómo está tu zona más o menos ahorita? Está bien Está terrible Está terrible, ¿no? Sí Complicado Oye, pero eso amanece que se ponen al chino y no son tus panas, ¿no? Ah, no Sí, mi padre ¿Alguno nomás? Sí, mi padre Dile que se comporta que no hagan huevada, primo Sí, que comporta que no hagan huevada Sí, no saben cómo la verte, pero o sea, qué turra esa huevada La rapa, ese turra ¿Creen que es bonito esa pendejada, no? Bien Aprendan a ti que tú ahora eres una persona de bien, carajo Esa es Oye, Jorrito La plena Yo te quiero felicitar porque veo que cada vez vas mejorando en tu vida Ya En tu vida como persona Persona Y demás Así que yo espero que sigas adelante, mi pana Tú eres un bacán ¿Escuchaste? Ya, muy bacán ¿Qué sabes, mis yaños, Jorjito? Bueno, ya saben, aquí vamos a ver qué pasa Vamos a dar unas vueltitas y a ver qué sucede Pero antes nos ameamos una buena comida, ¿sí o no? Ya ¿Tú qué te comiste? Concha La concha La concha ¿Y te gustó la concha? Sí Sí Ay, ve, 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 mire, mire Ves a verga, no jodas Sí Miren, se han metido a Món del Sur A ver, pon un play ahí Sin problema, Miguel, mira ¿Qué pasó? ¡Qué verga! Todos en el sur, todos en el sur ¡Qué verga, Jorjito! Si los choros se han metido al Món del Sur Vaya, vemos los canos ¡Qué verga! ¿Y sabes qué es lo más lámpara? Que nosotros íbamos a ir para allá, ¿verdad? Sí Íbamos a ir para Món del Sur ¡Qué verga! Ya no podemos ir por allá Pues está fuerte la huevada Están mis yaños Ten cuidado Bueno, vamos a ver qué pasa Ya me miré Ya, vamos bajando, vamos bajando Pila Ten cuidado ¿Qué tal, mi ñaño? ¿Cómo estás? A ver, Jorjito Bueno, aquí nos cambiamos de carro Mi ñaño, oye Mi ñaño, Jorjito, ¿sabes qué? Oye, ese Jorjito se va adelante Ve acá, Jorjito, que estamos acá odiando Es un chulo, Jorjito Ven, ven, acá te prendo la pantalla Ahí se pasa, Jorjito Oye, ¿sabes qué, mi pana Jorjito? Te cuento, pues que valí gabardina Pues ahorita que nos bajamos del carro Pensé que estaba grabando y no se grabó nada ¿Qué opinas? Sí, sí ¿Valí paloma? Sí, sí Uy, no, qué verga O sea, no, sí se grabó todo lo que estaba en el otro carro Pero cuando bajamos Puta, la gente ahí que le pedía fotos a Jorjito Que le mandaban saludos Que te pidieron un saludo para el Kevin Te pedían un saludo, ¿no? O sea, mi ñaño Y ahí la gente tiene que tener pilas Porque ahorita están los choros como locos Bueno, Jorjito, a ver Como no se grabó el anterior, ahora sí Este, para que lo sigan en la página de Instagram ¿Cómo estás en Instagram? Jorjito Oficial Ah, ya, Jorjito Guayaco Oficiales, ¿no? Sí Hable Jorjito Guayaco Oficial Bien Está ahí como Guayaco Oficial ¿Qué pasa? Está con pereza, está con modura Es que nos pegamos ahorita Una jama riquísima Ah, habla Mira, oye, qué belleza A niñadote, Jorjito, no Viendo películas Ah, no, pues este que es música Sí Dios mío Ay, Dios mío Están saqueando ese supermercado, ¿no? Es en el Guasmo Es en el Guasmo Ah, en la avenida Tarqui Algo Calderón Esa, güey Ah, cómo la... Te lo envío, te lo envío Qué bestia, chucha Y hace un rato vimos por aquí Derecha, Miguel, derecha Todo derecho Hace un rato vimos por aquí En esta carretera que había también este Estaban quemando unas cosas Pero bueno, no alcancé a grabar A ver, aquí hay un tía Vamos a ver si no los están saqueando Porque, ve, mírame Los pacos aquí, ve El resguardo policial Ah, ya, está bueno Que esté el resguardo Porque los tías Es un clásico Y cuando pasan estas huevadas Saquean los tías Bueno, mis ñaños Ahorita vamos a socorrer Ya nos pegaron las actividades Ya nos vamos a la casa Escúchenme Y aquí no va a ver los Van a bajar Y la hidra Y la hidra Van a pagar La energía eléctrica del sur, ¿no? Esa huevada Van a robar los transformadores Van a robar los transformadores Hue puta, en el sur Queda, verga Gente de miércoles Bueno, ahorita vamos Al rescate de Brandon En el sur Vamos a ir al sur Ahorita estamos por el norte Más o menos por Metrópolis Ya pasamos Jorgito, vamos a rescatar A Brandon, ¿sí o no? A Brandon, sí Eso es Con Super Jorgito Chúpalo Chúpalo Y la oye Ya, ¿cómo está la broma? Acá está todo bien Oye, y allá vamos a encontrarnos Pura balacera, ¿no? Ya Qué bestia Nos vamos justo al campo de batalla Qué huevada A la zona cero de la huevada No, la plena Vamos a ver a Brandon Vamos al Guasmo prácticamente Allá es donde está ocurriendo Toda esta huevada Esto de aquí viene a ser Bastión Creo que es ¿Qué es esto? Ah, Perimetral Claro, Bastión Parece Las Peñas, ¿no? Parece Las Peñas Ahora Bastión ¿Sí ven mis ñaños? Bueno, sí se ve Ahí está Parece Las Peñas, Bastión Estamos por la Perimetral Está aquí a huevada Miren mis ñaños Ya empezó la huevadilla Ya estamos viendo Ve, humo ¿Qué hijo de puta? ¿Qué está pasando por aquí? Estamos ya en la Perimetral ¿Qué es, R? Antes de entrar a la 8 Antes de entrar a la 8 Miren esa huevada La gente haciendo huevada Por este sector Vean eso Vean eso, Bastálito Bueno, aquí estamos Ya por Mall del Fortín No sé qué estará pasando por aquí Si aquí también habrá relajo o no Este es el Mall de los Ñengosos ¿Sí o no, Jorito? Este es el Mall de los Ñengosos Oye, a ver Bueno, la han cerrado La han cerrado Para evitar cualquier problema Huecote, la revienta Se vea el relajo ahí Ya estaban los pacos Te alcancé a grabar esa huevada Pero estaban aquí los pacos O sea, la entrada a la 8 No En la entrada a la 8 Pleno relajo Aquí están los policías Reguardando Este tía de acá, ve De la Perimetral Hijo de puta Mi ñaños Aquí están Vean los camiones Que están protestando Vean Por el paro Y bueno Han cerrado acá la vía Parece que no se va a poder pasar Eso es para la Perimetral Chuta No Probablemente no dejen pasar ¿Dónde damos la vuelta? Robos, saqueos Dice Que no vayan al sur Que hay robos y saqueos Dice Voy aquí amigo A la Trinitaria A mi casa Hay robos, saqueos Y disturios Bajo Peñañitos Déjame tomarte una foto Pero vamos acá ¿Qué tal niña? ¿Cómo estás? Déjame pasar por favor Sí Claro Yo lo puedo dar Pasar bajo su responsabilidad Sí, sí Bajo nuestra responsabilidad Gracias miñaño No Jorjito es amigo de ellos Jorjito es amigo de los saqueadores ¿Sí o no Jorjito? No, mentira Jorjito Hasta los ATM te reconocieron Miñaño Dijeron que lo están saqueando Sí, oye Bueno ya saben Aquí igual los ATM ya dijeron Que es bajo nuestra responsabilidad Pero Vieron lo fuerte que está Ya los ATM nos dijeron Que es bajo nuestra responsabilidad Pero vamos a ver a Brandon Que está en el sur Jorjito Oye ¿Te reconocieron los agentes de tránsito? Sí Puta Te tienen cariño Todo el mundo Los chulos son tus panas También te tienen cariño Así que no nos van a hacer nada Esperemos Sí Bueno miñaño Vamos acá Vamos acá Vamos a ver a Brandon Que Brandon nos dijo Que le vayamos a ver Porque él está ya en pleno relajo Está asustado Está asustado ¿Sí o no? Sí Está asustado Tranquilo Está asustado Y dice que no quiere que le roben el ñoco Así que vamos a ver Esperemos ¿Sí o no Jorjito? Que no le roben el ñoco Sí O sea es miñaño Pasando Pasando ese puente es el relajo Sí Tú dices Jorjito Tú dices Jorjito Esos son los pacos Sí Bueno menos mal Justo hay un patrullero Delante de nosotros Aunque bueno En estos lugares A veces no respetan ley Ni orden Pero vamos a ver Miren Bueno Chucha que verga Estamos ya en plena zona del relajo ¿Sí o qué Jorjito? Ven miren Ahí está el tren y puerto Ese es el tren y puerto Ahí está el tren y puerto Ahí la teñitaria Estamos aquí Están Relados Jorjito Vamos a hacer un chapuzón Por el momento Se ve todo tranquilo Jorjito está recién una llamada Ahí el ñengoso le saluda al Paco Le saluda al Paco el ñengoso Está como que son panas Como que son panas los choros Y los Paco Como es la huevada aquí Ahí está Todo está cerrado Todo está cerrado Le dijo Jorjito hablando serio Ahí que todo está cerrado ¿Qué pasa? Ahí están los Paco Reguardando la cruda azul Ah, ve claro Pues resguardando los locales Pues imagínense Miren allá Esos que van a que están ahí Reunidos en toda la esquina Jorjito Mira Está haciendo malabares Déjame ver Y aquí ya no sé Ahí van los Paco Ahí están los Paco Los Paco vigilando Malabares con piedras Malabares con piedras El pana Bueno, todo está Aparentemente suave Pero bueno Hasta allá al fondo Hasta allá al fondo No Veselos Paco Mira En contravía Mira 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 Así está Cuento Sí Mira Mira Todos los carros En contravía Se saquearon a él Ah, sí Ves Hijo de puta Ahí están los Paco Que verga Se puede ver bien Ahí están los militares Llegando Ahí están los militares Llegando Al fin A poner orden acá Mira Con un saco Mira Ve esa huevada Ahí vi las piedras Que se han tirado Aquí la gente Se saquearon a él Ah, sí Ves Hijo de puta Ahí están los Paco Qué verga Se puede ver bien Ahí están los militares Llegando Ahí están los militares Llegando Al fin A poner orden acá Mira esa gente Con un saco Ve esa huevada Ahí vi las piedras Que se han tirado Aquí la gente Los ladrones Más claros Los delincuentes Ya estamos Cerca de rescatar A Brandon Jorgito Ya ¿Esperas que No le hayan robado El ñoco a Brandon? Que lo conserve ¿Sí o qué? Sí Que conserve el ñoquito Mira esa moto En contravía Esa huevada Está La lámpara Por aquí Qué denso Está todo Ves Miren Miren Cómo están Corren Esos locos Vean Es Todos esos Grupos Jodiendo Por ahí La zona Del conflicto Del saqueo ¿Todos por el ñoco De quién? De Brandon De bandas Hay todos todo por el ñoco nebrano, mire hasta allá para allá como? hasta el fondo no? allá ves toda la gente justo saliendo para el río centro sur y el río centro sur nos lo han saqueado no? eso no no? ahí nos vamos ahí vamos a ir al río centro para el río centro y ahora Jorge, ya no vas a poder ver película hobby pues no quieres ir al cine? no ni verde pero así es que todo está cerrado yo pensé que estaba saqueando pero está saqueando es la basura jajaja si o que? ropa verde está saqueando jajaja se cague risa aquí paramos en plena 25 de julio mi pana va a descargar pero acá están la gente que tengan cuidado si o que Jorge? ya ya tu sabes como no hay transporte mira como están la gente mira como no hay transporte toda la gente si he visto que se estaba transportando en camionetas en bombas ve ahí está no hay buses el rescate de el rescate del ñoco de Brandon ya 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 llegamos al destino ya 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 venimos a rescatar te el Ñoco Brandon ha ya ahí está tu hijo ya 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 esperate que creo que se me quedo algo que se te quedo? se te quedo un niño o no? si dile que su accompanying y ahí está el ñoco de labrando que está intacto como lo pueden ver tiene el ñoco intacto ñoco intacto bueno aquí ya estamos aquí con mi familia reunida tú bien sino que nos amamos un abrazo un abrazo de familia el amor que viva el amor que el huevo también bueno ya te recatamos brandon tu ñoco está intacto si la verdad oye me querían robar quería robar el ñoco te querían saquear si las prótesis me las quería robar claro imagínate pero estamos en pleno sur estamos guasmos no? si guasmos, venía las exclusivas y por donde vamos ahorita por el centro no vamos a por la maternidad guas, vamos por la maternidad guas, donde están los saqueos ves si guas, que vas, tu eres el superhéroe y vas a cuidar la ciudad no? con tu super mami y tu super papi super mamadora super mamadora, super chúpalo, super chúpalo, super chúpalo y tu? el super loco, el super loco, el super loco y todavía me ha quedado ese planchado que me hiciste cabrón si la gente dice que no te bañas mi vértebra pero si te veo un pelo húmedo si obvio ahorita que estoy nada más que se me pelan la cara que tu ya sabes por qué a donde la gente quiere abrir los locales? miren ahí el relajo bueno aquí estamos con jorjito y felipe y? se hundió la pandilla y ahora si vamos a abrir cualquier clase de local vea eso vamos a abrir el ñoco de él van al saqueo van al saqueo listo para atracar a esa gente ahorita jorjito que vas a hacer? tomas jorjito vas al paro también? vas a salir al paro? felipe y tu? este es el que lo vamos a tirar por el hueco así que nos abra la puerta de él o sea yo voy acompañando a jorjito que no le pase nada y a la ñora pues a su ñora a su ñora? no sé para qué como le va la relación con el bebe? y la relación en el matrimonio ustedes? muy bien todos a veces cuando le das el lactar te muerde el pezón ah viste mi vídeo del pezón si jorjito y como te va con tu papá y tu mamá? muy bien ah? bien te tratan bien tus papás? si ah? tu mami como te tratan? si te está dando para la manutención para el pezón la manutención si te está dando cel? claro si si por eso es que tiene celular nuevo no es? a ver jorjito eh? bueno más o menos jorjito te atiende bien tu mamá? si te hace la dieta? la dieta te hace? joven desayuno ahí ante todo en la cama le doy cierto ah lo atienden bien jorjito huevos revueltos en la cama y felipe como se porta el bebe? en la casa? a veces un poco resabiado pero ahí si se hace caldo se hace caldo que es lo importante lo estamos alimentando bien para que crezca que sea grandote sea grandote y fuerte como la mamá de verdad aquí abramos el comisariato jajaja 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 estamos en plena zona de saqueo aquí recorriendo acá en el churcy acá en el huevo bueno aquí ya estamos aquí con mi familia reunida todo bien si es lo que nos amamos un abrazo un abrazo de familia jajaja 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 viva el amor que viva el amor que viva el amor y el huevo también jajaja y vamos con el superhéroe jorjito con el superhéroe jorjito bueno aquí estamos en toda la huevada ve esa huevada ahí donde le hicieron hueco con el superhéroe jorjito que verga estamos en todo el relajillo la gente esta re guardada vean eso la gente esta a la garta ahorita si oye anda mira toda la gente esta a la garta tipo caimada en la calle están viendo que están esperando a ver quien es el primero en abrir la huevada para meterse no ahí están los milicos de los militares todos están en la calle vean ese está el día aquí vamos con el superhéroe al rescate jorjito y la super brando así es la super camello la super camello la verdadera vean con el orden en las calles de París mira mira todo lo que esta sucediendo en el sur de la ciudad mira como abrigaron las puertas de la ofertón ves hijo de puta ve miran aca ve oye Marcimex Marcimex y aca ofertón en la verga bueno ya estan controlado pero que cosas nomas se habran llevado estos hijos de su madre porque no estaba yo en ese momento jajaja despues por eso es que te tratan mal los de seguridad jajaja para darles palo venia a darles palo jajaja porque no viste el video no cual 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 fue uno de que esta bailando ah si en el piso y y se tira al piso el calzoncillo y alza la pata si lo viste mira esa huevada besi huevada saqueo saqueo que verga que verga donde las tapas queman estan los vacos viñaños de chuches de pude de formadas vean esa farmacia la gente esta haciendo vigilia que chucha agarrar no si yo tambien jorito agarra lo tuyo jorito coge 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 a ver coge lo tuyo jorito ahi esta a ver no es mio jajaja tu respetas a tu madre jajaja oye si te da chance de robar un local que la gente esta en el mundo se sana te metes tu si a que te podrias llevar los celulares yo quiero llevar un televisor a ver osea que osea que te llevas celulares entonces veste pobrejito que se va a llevar un televisor mira 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 ambas no hay una sanasana hecha miércoles y aca otra sanasana yo quiero salir y decirles que les pasa por que robas vean eso a los pacos a los pacos reguardando la huevada ellos si nos venden de afuera vean eso y aca esta cerrado todo lo de alla no quiero hacer del guir ya esta y ya esta a donde esta aqui miren estan corriendo aca la pi por que nos metemos por aqui no se ponen a correr estos locos donde ellos salgan los botas en el carro para allá ponen segura la puerta ponen segura la puerta te dio miedo jorjito o no oye nos abren la puerta que es el tiro nos abren la puerta y nos quitan las huevadas mira mira como esta viendo que hay alla vaya jorge conejillo de india cualquier cosa que se lo lleven a jorge Súper Jorjito vino a reguardar la ciudad Vaya ahí Jorjito, vaya ¿Qué está pasando? Ven, ven Llegó Súper Jorjito Ya llegó Súper Jorjito Ya llegó Jorjito 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 No piquen, no piquen Saluda Jorjito, díme Oye Oye, donde nos bajemos aquí estos negros nos pegan Aguadme que nos hacen verga ahora Chúpa me la dice Jorjito, eres famoso Jorjito, eres famoso en pleno saqueo Jorjito poniendo orden en la ciudad ¿Dónde está? En la ciudad del Guamua Ya sabes Saluda a la gente Esa es Jorjito Esa es Jorjito Esa es Esa es Jorjito El hijo de los delincuentes Esa es Jorjito Llegó Súper Jorjito Ahí está la gente con Jorjito Jorjito viene a controlar la ciudad Jorjito Viene a controlar la huevadilla Viene a controlar todo Jorjito Oye, pero ya ahora está todo más calmado Sí, ya está calmado Ya Jorjito ya viene Ya Jorjito ya viene a ver su parte de la mercadería Llegó Jorjito A salvarle el culito Llegó Jorjito Jorjito ya viene a ver su parte de la mercadería ¿Así o no Jorjito? Dile Llegó Jorjito a salvarte el culito Dile, dile ¿Viste? Viene a traslado tuyo Viene a traslado tuyo Sí, sí, sí Ah, son panas, son panas ¿Te asustaste, bro? Obvio Es que me entiendo que estos manes en moto ¿Todo bien, mi ñaño? ¿Cómo estás? Bien, bro Esa es mi pana Ya Jorjito, ¿todo bien? Tiene cola ¿Tiene cola? Tiene cola Toma Choy, ¿no te asustaste, Jorjito? No Esto es tu gente, pues Es la gente de Jorjito, pues Es que no nos pasa nada con Jorjito Oye, ¿no tienes que botar la basura en la calle, Jorjito? Se bota ¿Sí? ¿Qué cosa? Se bota aquí en la calle No, Jorjito Sí A ver que pasa un chambio y la coge Eso que recicla O sea, por aquí sí pasa un chambio, entonces Obvio que pasa un chambio ¿Esta también es tu zona, entonces? Sí, yo Estábamos viendo qué tiro, pues Porque tú estabas rujo Sí, pues se resumen de izquierda Ya te venimos a ver Estaba como bella durmiente Oye, está con ojos azules, ¿ah? ¿Estás hecha una princesa? De éxito Esos son los lentes que estoy rifando en mi Instagram ¿Sí viste? Ah, no, no he visto Bacán, genial Es que llegó un chico al local de mi papá Y me dio como cuatro pares de lentes Ya Y yo dije, ¿qué pasa? Me lo voy a poner, se me va a caer el ojo Y me lo puse Ya Pero no, no pasó nada Y nunca, o sea, mi mamá le pidió su número El nombre todo Y no quiso dar O sea, fue el incógnito Pero me dio una cartita Y ya pues, entonces Como tengo bastantes, voy a rifar unas Dije, voy a rifar unas en Instagram A ver qué tiro Bacán, oye, pero raro que no O sea, haya sido incógnito, ¿no? Ah, sí ¿No hay mirador secreto? Sí, me dijo que no quería canje nada No hay mirador secreto De lentes Ah, mirador de lentes Este a Brandon le dio miedo Cuando llegaron esos dos manes en moto En esa moto que está ahí Yo sí, me psicoseo aquí Pues chucha, sí O sea, Jorgito puede mandar en estos barrios Pero yo me bajo aquí Y la verdad Me quieren pegar, me quieren jalar el pelo Robarme, no sé Oye, si ni bien lo vieron ahorita Hasta golpearon el carro Ya Chúbalo Se nos tiraron No van a volcar el carro Dije, nos van a sacar Chúbalo ¿Aquí es el lámpara? ¿A ti no te da miedo, chucha? Obvio que sí Oye, si veníamos de toda la perimetral Estaban los ATM Y no nos querían dejar pasar ¿En serio? Creo que como vieron a Jorgito Dijeron, bueno Pero ya es bajo su responsabilidad Es que sí Por aquí es peligro, señor Ya me vieron a mí también Bueno, aquí nos bajamos un rato Estamos en el Guasmo Por allá está la gente ahí sentada Ya nos trepamos Finalmente En el carro, ve A cerrar esta duda Jorgito vino encachinado ahorita Jorgito Te cambiaste La cachina, Jorgito Sí Ahí tienes el rimlin Sí Oye, ¿ese de oro o no es de oro, Jorgito? Tiene de oro No, es de pambalina Jajaja Jajaja Huele a quemado Huele a quemado Huele a quemado Oye, es un escándalo, te lo juro Sí A eso salí A eso salí con un ojito Más las farmacias Las farmacias Todas las farmacias están destruidas Bárbaro de miedo, Jorgito Bárbaro Pero allá va a estar Pero ya está tranquilo Porque los policías O sea, Jorgito tiene O sea, Jorgito tiene miedo de bajarse Otro lado Está opaco, mi ñaño ¿Qué escucha? Jajaja Las piedrizas acá también, ¿no? Sí, métete por aquí Así es El tía que han saqueado Como siempre Sí, lo saquearon Los saquearon Los saquearon Sí, ahí está el guiro Dale, sí, mi hijo A legalizar, no sé Chupa, lo gente Sí Dale, mamá Verga, ahí ¿Qué es el video con Facebook? Jorgito, estás busqueando ¿Qué es el guayo de la machaca? ¿Y tú te puede llevar la cadena? A, cuídale A, cuándo es la huevada 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 Jorgito Jorgito, ¿te quieren coger la cadena, Jorgito? Jalo ¿Cómo es la huevada? ¿Después cómo te sacan la paseada sin cadena? Jalo Estamos dando Jajaja, la peladita Borja está revolucionando las calles Se alocan acá Un palo de una Por atrás o por delante Como quieren Ahí está la chica Es una de las chinas Borja, mira Mira todo el saqueo que hay aquí Esa es mi ñaño Todavía Esa es mi ñaño Esa es mi ñaño Esa es Borja Esa es Borja Esa es Borja Lo quieren saquear a Borja Tío Chómalo 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 Chómalfo Chómalo Ay no 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 me voy a ver el zapato ya tiene zapato y no 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 son como la verde aquí toda la gente apoyando a los hijos en el reloj les sacaronido al reloj al Press pero ya se lo devolvieron parece son como la verde verdad pila oye 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 que la gente se los saquearon ahorita son bien matracios están los pacos que nos están acolitando que circulemos porque la plena que la plena que se pasaron de la raya con jorjito también o sea todo bien pero chucha lo jalaron horrible también como el guau saquearon a jorjito nos saquearon a jorjito me robaron a mi hijo de vuelo de a mi hijo oye oye mándale a la verga oye jorjito lo cogieron jorjito la gente te quiere oye jorjito se te iba llevando la cadera jorjito aguanta pero el reloj se lo sacaron no pero el reloj se lo sacaron o no no es que lo estamos jalando ya aah ya ¡No, paloma! 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 Esto es a los negros tuertos en pernas laras Se le quería llevar la cadeta Es como la verga, pobrecito ¡Puesa es, bolitos! ¡Los viejos! ¡Puesa es! ¡Los viejos! ¡Los viejos! ¡Pueses que 박aría! ¡Los viejos! ¡Súbalo! No sé cómo la ves, pero se pasaron, no necesito por decir. A ver, dime, cuéntame, ¿cómo te sientes ahorita? Oye, ¿qué pasó? ¿Cómo te sentiste cuando te agarraron y te alzaron? Dime, ¿ya estás tranquilo? Ya no, si estás tranquilo. Ya estás tranquilo, oye, ¿pero cómo te sentiste cuando te alzaron, te llevaron de la ventana? Te secuestraron, estaba asustado. El reloj, estaba asustado. ¿Sí? El guacho, el guacho. Sí. Oye, es que, a ver, ¿te cogieron el reloj, la cadena y los zapatos? No, el reloj, no. Ah, se te cayó, pero si te lo devolvieron todo, pues. Sí. Oye, es que se pasa, chucha, salvaje. Casi te bajas de cabeza. Sí, es que fue, 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 por lo menos. Está bien, ahorita, bueno. Estamos bien, entonces, ahorita. Estamos bien. Oye, sí. ¿Qué opinas, que se te llevaban a tu hijo? Oye, yo me sentía mal. Yo estaba llorando porque no, no, fue una cosa que cojara a mi hijo así, de como juguete. No, es verdad, o sea, sí fueron muy salvajes también. O sea, está chato la joda y que lo quieran saludar, pero no, tampoco así, pues. Pobre Jorgito, lo quieren como muñeco. Sí, por eso no, estaba en ni nada, que no juguete, lo comía, lo tiraba. Yo de aquí no saco, porque si no me saqué a mi hijo. Uy, a ti si te hacía fiesta el ñoco. Sí, güey, ahí ya me vi que me jalaban el pelo aquí, allá y acá. Eso hubiera sido así. Estamos en los verdaderos lugares de los hechos. Donde está pasando todo. Las gasolinas. Vean. Vean. Coño, ponte ahí, 44. 10. Miren esta huevada. Por eso la protesta. Pero ahorita ya está entretenido, Jorgito, con la huevada. Aquí estamos ahora sí en la 9 de octubre, viendo cómo está la cosa. Estamos en las calles de París, ningún 9 de octubre. Ay, perdón. En las calles de París. Ya, moderate. Perdón. Perdón, perdón. Ya estoy moderado, pila. Mi ñaño, allá está el relajo. Sí o no, mi ñaño. Todo bien. Qué va, el relajo. Aquí está la Brandon ahí con los ATM. Uy, puta. Allá está el relajo vivito. La bola, sí, Brandon y Jorgito. Unirlos a la huevada. Amigo, Paco. Amigo, Berguín. Qué tal, todo bien, mi ñaño. Todo bien, bro. Aquí era todo el relajo, eh. Oh, Carolina. Carolina está cara. Oh, Carolina. Quiero estar cara. Oh, Carolina. Oh, Carolina. Qué tal, mi ñaño. ¿Ves esa huevada? Ves esa huevada. Estoy mal, la que huevada. Oye, está más flaco. Qué bien, ya. No hay ni ganas. No hay ni ganas. A ver si la puedo pasar un ratito por acá. Ya me van a pegar. Oye, si te acuerdas de Rubén Llanes. Ni me acuerdo, ni la verga. Oye, ¿y Brandon? ¿Dónde está Brandon? ¿Se fue por ahí? No, ¿qué? Es que tú no eres un niño. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oye. Allá, o sea, tú me... No, 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 no. No, 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 no. Aguanta, tú me dices en el Instagram. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. La presidenta, la presidenta. Vaya, la presidenta, cabrano. Vaya, la presidenta, cabrano. En plena protesta En plena protesta Y allá están militares y todo por allá en la gobernación Algo pasó allá, algo pasó Ah, se está tomando fotos con los Pacos Qué risa Pensé que te habías ido por allá, lejos No, pero ya están lejos Sí, es que, digamos, son personas que se llegaron a cruzar, creo, no sé, mira Ahí está, ve, Brandon y la caballería, pero no está montada La policía La caballería que no se montó el caballo que está ahí, ve Pito, pito Algo Algo pasó, se la llevan ahí Ya mismo se me apaga esta huevada Tranquilo, tranquilo Ya me tiene advertido el Paco, si no me caen agarrotazos, imagínate Por acá nuestra gente, ya ves Un dron Todo bien, mi loco Todo bien, pan, eso bien, pila Te una o no te una a la protesta, Felipe, crees O sea, yo los apoyo, pero no puedo estar metido ahí Fila, mi ñaño Si haces esos videos bien locos Bacano, gracias, brother, pila Bueno, amigos, ya se me apagó el celular Así que en este momento estamos con la cámara Que la saqué, que obviamente no la sacaba en los otros lugares Porque imagínense, después me la jalaban los choros ¿Sí o no, Brandon? Obvio, ¿cómo la ibas a sacar allá? Si se llevaron a Jorjito o se van a llevar a tu cámara, imagínate La plena, qué bestia Oye, ¿y lo dejaste abandonado o pues a Jorjito? Después, el mal de Dios mío que se los jalaron otra vez Si Si le conoces, si le conoces Un poquito Si la he escuchado a los amigos Bacán, belleza Fila, eres famosa hasta en Corea En Japón y en China Pero, ¿qué sacan con decirle eso a la policía? Bueno, por lo menos se están manifestando en contra de... No lo sacan nada, como si se le fueran a resolver el problema, ¿cierto? Bueno, de algún modo Por lo menos tratan de controlar el relajillo, ¿no? O sea, digamos... Ellos lo que hacen es controlar el relajo, nada más Ellos hacen relajo por gusto Mira, yo creo que tú Tú eres el caballo de los Pacos, ¿sí o no? A ti te monta Y ustedes, ¿con quiénes vinieron? Solo Oye, ¿ustedes qué hacen de estar en la calle? Oye, ¿solo? Ustedes no pueden estar en la calle, pero son peladitos, ¿qué pasó? No Si les tiran una piedra ¿Sí o no? Avanza, avanza No se pierda Vosotros los demás Vamos, vamos para allá Vamos para allá, vamos para allá Vamos para allá, que está Jorge Después nos van a empujar a nosotros Mejor, mejor vámonos antes que nos empujen a nosotros Ahí están los militares Bueno mis ñaños ya me dejaron acá en Caleta Ya se fue Labrador a su casa Juanito también Eso más o menos es lo que ha pasado Lo que ha acontecido durante este día de paro nacional Es lamentable que hayan habido ciudadanos Que lamentablemente hayan aprovechado este hecho Para dedicarse a cuestiones delictivas A saquear, a robar Es muy lamentable eso Estuvimos en el sur ahí Viendo un poco el acontecimiento Lamentablemente también un gajo de personas Que bueno que reconocieron a Jorgeito Se pasaron de la raya Lamentablemente un grupo de personas se pasó de la raya Y lo jalaron a Jorgeito ahí medio turro Lo reconocieron y todo bien, todo chévere Pero tampoco es la manera Por ahí hasta le jalaron el reloj Pero bueno ya se lo devolvieron Y así es, así es La cuestión es que ahora sí está todo complicado Si la gasolina está cara Ahora todo va a estar caro, horrible Esperemos que las cosas no... Ah, las cosas mejoren realmente Esperemos que se cambien estas medidas Y que todo sea mejor No sé si mañana vaya a haber paro Espero que no Porque tenía que hacer cosas durante el día Y no pude Solo di vueltas Gracias Estimado Leito Y Jorgeito Y Miguel Por haberme venido a recoger acá a casa Para poder alimentarme Porque de verdad No sabía qué hacer Quería jamear Y bueno En serio gracias a ustedes Y bueno mis amigos Muchísimas gracias a todos por ver este video Díganme qué opinan Qué piensan sobre estas medidas Este paquetazo Estas cosas que han pasado Ya saben mis ñaños Déjenmelo saber en la caja de comentarios Por si acaso Estoy viendo la pantalla Y a veces me confundo No sé dónde está la cámara La cámara está ahí Pero bueno en fin Se los quieren mis ñaños Déjenme un comentario acá abajo Dale like Compártelo en bomba Más que la gripe Más Que el paro Suscríbete Y si no tienes canal de YouTube Hazme el favor de crearte un ahorita mismo Y suscribirte Y activa esa campanita que está al lado del botón De suscribirse Y síguenos en Facebook Pero compártenos en Facebook Full carajo Y muchísimas gracias a Tobe Por la camisa Excelente camisa Se los quieren Chao Chao Chao